Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha Diálogos Diálogos Buenas tardes amigos, estamos iniciando Diálogos Están con nosotros como les habíamos informado El arquitecto Patricio Donoso, asambleísta, representante de Creo Y el doctor Miguel Molina, periodista además de abogado, periodista del diario La Hora Y ha hecho los seguimientos políticos permanentemente Es que muchas gracias a los dos por acompañarnos Patricio, bienvenido Primero, ¿cómo está el trámite después de la consulta? Ustedes se reunieron, dieron paso a una comisión multipartidista Podríamos decirlo así, ocasional Para que trate exclusivamente los temas de la consulta ¿Es eso así? Bienvenido, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias Francisco por la invitación Y poder conversar con la gente A través del diálogo con usted Francisco Y por supuesto con Miguel Un gusto compartir esta mesa de trabajo Si cabe así decirlo En efecto, el CAL el 14 de febrero Aprobó por seis votos Perdón, por cinco votos a favor y una abstención La creación de una comisión ocasional Que no durará más allá de 45 días Aun cuando yo plantee que durase 30 días Pero al final accedí que sean 45 Con mi voto me refiero, accedí Y una comisión que se preocupe en viabilizar el pronunciamiento popular Vox Populi, Vox Dei La voz del pueblo es la voz de Dios Y eso tiene que hacerse efectivo Y al decir efectivo Quiere decir que nadie puede cambiar la opinión Y la decisión popular Y me estoy refiriendo expresamente a la pregunta número 6 En principio Aquella de la derogatoria De la ley De la ley de plusvalía Perversa, inconstitucional Y absurda ley confiscatoria Pero ahora dicen que eso va a ser una reforma No, no, no Eso no vamos a hacer ¿Eso no puede ser así? ¿Eso es el artículo enviado por el presidente en el proyecto que dice Derógase? Derógase, artículo único Son dos artículos El uno Referido a la derogatoria Derógase la ley de plusvalía Así llamada Tiene un nombre Rimbombante Como rimbombante Se hicieron tantas cosas Y se copiaron muchos nombres rimbombantes de Venezuela Es la verdad Y de Cuba Pero Tiene que ser derogada Por equivocada Por confiscatoria No solamente porque el pueblo así resolvió el 4 de febrero, Francisco Sino porque es una ley Por todas las razones por las que se opusieron también en las cámaras Claro Y hagamos un poquito de historia que me toma apenas un minuto Cuando el Papa estuvo aquí en Quito Y en Guayaquil En julio del 2015 El presidente de aquel entonces Solamente con la insinuación o enunciación de que mandaría un proyecto de ley De las características que hoy nos ocupa Que mandó y aprobó Hizo que se perdiesen 52 mil plazas de trabajo en esta semana Abortaron más de 100 proyectos inmobiliarios Porque evidentemente al sector de la construcción y al empleo de aquellos albañiles, carpinteros, pintores, mecánicos Fue terrible Porque al abortar esos proyectos inmobiliarios La gente se quedó sin empleo Y se nos decía como gran argumento Ah, es que los pobres no pagan impuestos Cierto es Pero el pobre quiere dejar de serlo Pregúntele usted al señor Quiere tener una casa Claro, pregúntele al señor Kivi si prefería ser pobre y no pagar impuestos A dejar de ser pobre, ser rico y sin pagar impuestos Obviamente lo segundo Y la gente, Francisco, tiene pleno derecho a mejorar Pues Y aquí voy a ser un poco duro Como suelo ser en esta parte en particular Nadie es tan tonto De comprar un bien Sabiendo que va a pagar de precio La gente compra un bien Una casa, un terreno Una inversión al fin y al fin Claro, como mecanismo de oro de la familia ecuatoriana Y con la ilusión de que suba de precio De tal manera que el argumento ese de que los pobres no pagan impuestos Es una ridiculez Vamos a otro que también fue grave ¿Cómo quedaría, perdón, Patricio, entonces Derogada la ley Al 10% Claro, al 10% Que es el valor de plusvalía que siempre se pagó Y que además iba amortizándose año a año en 20 años Primera cosa Segunda La no existencia de esta ley No le trajo problemas al ciudadano Por tanto, ningún problema le va a traer su derogatoria Queda vigente la anterior Claro, queda vigente la anterior Es el primero Y el segundo Que lo veremos después, me imagino Porque usted tiene por lo inherente a la pregunta número 3 Miguel, bienvenido Buenas tardes Bueno, los resultados de la consulta Parece que además de darle más oxígeno al presidente Moreno Y claro, lo de la plusvalía está Y ahí parece que se cumple Lo que estaba en la pregunta número 6 Como lo recuerda el asambleísta Don Ose ¿Cómo entender, en cambio, la segunda Para pedirle cuál va a ser el tratamiento Y lo mismo si tú crees Queda hacer alguna opinión sobre la plusvalía Pero la segunda, en cambio Ya entra el Consejo Nacional Electoral Y eso ha causado un revuelo total Bienvenido nuevamente Muchas gracias, Francisco Por la invitación Y qué gusto poder estar con el legislador Donoso En este programa que es siempre tan interesante Francisco, tu pregunta alude a un tema que es fundamental Que es a quién pertenece el triunfo de la consulta popular Yo personalmente creo que es un triunfo ciudadano La consulta popular recogió algunos de los temas que movimientos sociales Organizaciones campesinas, sindicales, los estudiantes Periodistas y un montón de gente Comenzó a pedir, comenzó a exigir Y comenzó a construir a lo largo de los últimos ni siquiera meses Si no años El tema de la plusvalía, por ejemplo Es algo a lo que la sociedad ecuatoriana se ha opuesto Desde hace mucho más de que inicie el gobierno de Moreno Entonces creo que sería un error pensar que el presidente puede tener Estas discrecionalidades engañosas Para interpretar el mandato popular El mandato popular yo creo que fue absolutamente inequívoco Lo que la gente quería es despolitizar y destruir ese mecanismo probioso Que creó el corruismo para a través del Consejo de Participación Ciudadana Controlar todos los organismos de control Pero más que despolitizar, despartidizar Despartidizar y destruir el sistema en sí de control del Ejecutivo Y de un partido de todo el esquema de organismos de control Y ese fue el mensaje El presidente está haciendo un ingrato papel con el pueblo ecuatoriano Al pretender que esas funciones, digamos, pasen al Consejo Nacional Electoral Él es el que tiene que enviar la terna Exactamente Así dice la pregunta Claro, pero digamos, el punto no se refiere a ese tema Sino a que en el nuevo consejo que se va a instalar ya, no el transitorio La ciudadanía presente a nombres a un concurso que va a organizar el Consejo Nacional Electoral Es decir, es lo mismo de antes, solo que dirigido por el Consejo Nacional Electoral Que también controlan ellos Y resulta que la sociedad fue engañada por el presidente de la república Porque esa no era la idea La idea era destruir el sistema de control oprobioso del Ejecutivo De los organismos de control No que el Consejo Electoral haga un concurso de merecimientos Para ver quiénes son los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana Entonces es un engaño que no creo que los ecuatorianos deberíamos tolerar Y creo que el legislador va a estar de acuerdo conmigo en eso El mandato popular fue inequívoco y la consulta no le pertenece al presidente Y él no tiene derecho de hacer este engaño Pero igual no nos pertenecería nadie Entonces, Patricio, si es que es así la interpretación, si coincide Es un proyecto de ley que van ustedes a revisar Nos comentaba hoy a las 5 de la tarde Así es No correría, por lo menos en esa parte Porque primero el presidente tiene que enviar las ternas para el de transición Y luego hay que presentar candidatos Diferenciemos dos aspectos Y estoy de acuerdo con Miguel Uno es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Que va a conformarse con las 7 ternas Es decir, 21 personas, 21 hombres de ciudadanos y ciudadanas Que llegarán a la asamblea Y la asamblea deberá pronunciarse una por una, terna por terna Y conformar los 7 delegados Ese es el Consejo Transitorio Que no hay ninguna duda con respecto a cómo se lo va a conformar Porque está clarísimo, usted la pregunta y así se lo va a hacer Aquí el problema radica en la conformación del Consejo de Participación permanente Aquel que, tanto la pregunta como la lógica y respuesta de los ciudadanos Dice, deberá conformarse por elección popular Así saltan algunas dudas que deben ser tramitadas La primera, con respecto a que esta tarde, en efecto a las 5 de la tarde He sido ya convocado al CAL Para que el CAL califique No es que aprueba las leyes Sino que simplemente califica y da trámite Eso quiere decir que dirá Envíese, remítase, diríjase, direcciónese A tal comisión En este caso, creo que debe Definir su direccionamiento A la comisión multipartidista Como lo dijo usted Francisco al principio de la entrevista Que fue conformada Tanto el 14 de febrero por el CAL Como el 15 de febrero por el plenario Allá tiene que ir Ahora bien, viene una segunda duda ¿Quiénes pueden presentar candidatos para el permanente? Llamémosle el permanente El Consejo de Participación permanente ¿Quiénes pueden o deben presentar candidatos? No pueden los partidos políticos Porque la propia pregunta dice que hay que despartidizar Y yo diría que hay que desunipartidizar Porque así estaba conformado, la verdad Hay que conformar algo nacional Algo nacional Ciudadano Donde exista inclusive equilibrio de género Así dice la Constitución Esto no es parte de la consulta Pero dice la Constitución ¿Pero si no ganan? Ese es un problema muy serio Que vamos a ver Cómo define la comisión Es el primer problema Vamos a ver un segundo Sino rápido ¿Cómo se va a hacer la distribución de las franjas Publicitarias? Si es que al rato hay 3 mil candidatos O 10 mil ¿Cómo van a hacer? ¿No va a alcanzar la papeleta? O si es que alcanza la papeleta ¿Alcanzará la distribución de las franjas? De promoción Promocionales Otra tercera Que es importante ¿Cómo se va a hacer la distribución de escaños? Por el sistema de Holtz El sistema Imperiali El sistema Webster El sistema del más votado Que en mi opinión sería el mejor Pero eso hay que definir Porque no está definida en la pregunta No está definida en la pregunta tampoco La idoneidad Más allá de que se establece Que no sean parte de movimientos O partidos políticos La idoneidad ¿Quién va a calificar la idoneidad? Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que decir Francisco Rocha Sí puede ser Parecería que en el Consejo Nacional Electoral Van a hacer eso de acuerdo al proyecto Ahí estoy de acuerdo con Miguel No puede ser posible Que lo que el pueblo resolvió Lo que él es es propio Lo que es propio del pueblo No puede ser entregado Por decisión de un proyecto de ley Tal vez si eso hubiese Establecido una pregunta Y nos da anexos Pero no lo está Entonces todo este intríngulis Que es grave Que es importante No es una cosa de medio pelo Tiene que ser definido Por esta comisión Multipartidista A la cual De la cual yo formo parte Como miembro del CAL Ahí estaré esta tarde También A las seis de la tarde Que hemos sido ya convocados Y yo personalmente asistiré Y ahí voy a decir Más o menos Las cosas que estoy diciendo Este momento No es cuestión de que venga una ley Y listo Y el CNS encarga de todo No, no, no Pero alguien tiene que encargar Alguien tiene Alguien tiene que encargar Miguel Y ese alguien ¿Quién puede ser? O sea Uno podría sonar Ya reflexionando así El CNE califica A los candidatos A la asamblea A alcaldes A concejales A las juntas parroquiales Bien podría también Calificar estos ¿No? Pero Claro El primer problema Ya serio Va a ser Tres mil candidatos O más Claro Yo no le veo el problema En la calificación en sí Porque en efecto Un proceso electoral Debe organizar el CNE Si no En esta Poco clara definición En la cual El consejo electoral Tendría Que si no estoy mal Hacer Una lista De los candidatos Un concurso A través de un concurso De méritos Y esa lista presentarle A la elección Pero es decir Hay un primer filtro Que no se puso En la pregunta De la consulta popular Que no El pueblo no se refirió A este tema Y parecería que está Totalmente contrario Al mandato popular Porque el mandato popular No pedía Un filtro Por medio de un concurso De oposición Y méritos Era una cosa Muy distinta Ahora el problema De fondo Francisco Creo que comienza A evidenciarse Ante la historia Y en mi opinión Es Como En Montecristi Se diseñó Un sistema De acaparación De los poderes públicos De una forma Realmente Inescrupulosa El consejo De participación Ciudadana En mi opinión No tiene arreglo El consejo De participación Ciudadana Tenía que haber sido Eliminado Ahora El presidente Se enfrentaba A un problema Político real Que es que Si él hacía Una pregunta Que decía ¿Está usted de acuerdo Con eliminar El consejo De participación Ciudadana Era muy probable En ese momento Que la corte Constitucional Diga Que la pregunta Es inconstitucional Porque afecta Un tema estructural Del sistema Republicano Y eso Según la constitución Solo puede ser cambiado Mediante asamblea Constituyente Entonces había ese riesgo Pero creo que Al menos este incidente Nos desnuda Que en Montecristi Lo que se fraguó Y ahora se habla Del espíritu de Montecristi El espíritu de Montecristi No fue un espíritu Republicano O conectado Con los valores De una democracia Era la idea De cómo un partido Único Pretendía controlar Las instituciones Del estado Y para eso Crearon el consejo De participación Ciudadana Los filósofos Liberales Durante decenas De años Pensaron En cómo sería El sistema Para que el poder Omnímulo De las antiguas Monarquías Se pueda Distribuir Y constituir Un sistema Republicano El hecho De poner Cinco poderes Con los filósofos De Montecristi Destruye Esa idea De los pesos Y contrapesos De los balances Claro Entonces En definitiva Yo creo que Por lo menos Este incidente Demuestra Algunas cosas Primero La intención Totalitaria Que se fraguó En Montecristi Liderada por Alianza País Segundo Que nos heredaron Un problema Que institucionalmente Va a ser de muy difícil Solución Y esas personas Van a cobrar sueldos Y van a tener Prebendas Y van a tener La capacidad De tomar decisiones Muy importantes Solo el consejo Transitorio Va a poder destituir A quien le den la gana De las autoridades De control Ojalá Ojalá Que a todos Pero que ojalá Ojalá también No sea Quítate tú Para ponerme yo Que de algún modo Este sistema Controlador Claro Esa siempre fue la duda Este sistema controlador Haya pasado de jefe A un nuevo Correísmo Sin correa En el cual El presidente Moreno Va a hacer Todo lo que antes Se hacía Yo confío Levemente En que eso no va a pasar Pero quisiera pruebas De que eso no va a pasar Patricio Como la asamblea Puede ayudarnos A la ciudadanía Y ustedes son los representantes De los ciudadanos A que esto no vaya a pasar Si hay momentos En los que Correístas Y morenistas De Alianza País Los dos grupos De Alianza País Se juntan Y bloquean Juicios políticos Enjuiciamientos Hasta presencia En la asamblea De los funcionarios Que quieren Y ahora nos lanzan Otra bomba El contralor Poli Conversando Las cosas Que debió haber hecho Con un cinismo Absoluto Él debió haber ejercido La contraloría No el amiguismo Y después Para venir a sacarnos Y enrostarnos Que ha sido capaz De tapar Una corrupción Que se sentía Pero no era tanto ¿Cómo ¿Cómo Entendemos Todo esto? Estamos Estamos en un serio problema Y Miguel Con mucho talento Lo ha esbozado Estamos en un problema Tan serio Que es producto De haber heredado Aquellas Novelerías De Monte Cristo Novelerías Esto del quinto poder Se fueron contra Montesquieu Mataron a Montesquieu Y establecieron Que en vez de tres poderes Hayan cinco Pero irónicamente Les ha dicho Los filósofos De Monte Cristo Yo debo confesar Lo he hecho En múltiples ocasiones Y lo voy a volver a hacer Hoy en democracia Sin duda Yo voté en contra El 28 de septiembre Del 2008 Cuando se tenía que votar A favor o en contra De la constitución De Monte Cristo Yo voté en contra Haciendo uso De mi derecho Un día Este señor Orlando Pérez Dijo alguna barbaridad Porque yo había votado En contra Era mi derecho Señor Orlando Yo no pego mujeres Yo no pego mujeres Señor Orlando Pérez Yo tenía pleno derecho A votar en contra Y voté en contra Meritadamente ¿Por qué? Por lo que Miguel Acaba de decir Nos hicieron un monstruo Fenomenal Copiado del señor Viciano Aquel que vino Del País Vasco Me parece Y se copiaron Al estilo Venezuela Nicaragua Bolivia Constituciones Esa es la verdad Y ahí nos metieron La hoja de Ruteresa La hoja de Ruteresa De modo que No me vengan En otras palabras Que la gente no se me hagan Que no saben Aquellos que estuvieron en esto Crearon Esta constitución De Montecristi Que en mi opinión No es tan buena Como dicen algunos Ahora todos Se bajan las vestiduras Resulta que yo soy Uno de los pocos Y digo con algo de humor Yo soy uno de los pocos Que sí la respeta Increíble Aquellos que Que fraguaron Montecristi Y que la pusieron Que la pusieron Y que la inventaron Y que le hicieron caso Al señor Viciano Y que inventaron El quinto poder Y que hicieron estas novelas Son los primeros En violarla Y la violaron El 3 de diciembre Del 2015 Ni bien se instaló Claro Cuando hicieron Enmiendas De la constitución Sin consultar al pueblo Esas ya las revolcaron Las revolcaron El 3 de diciembre Yo me puse Donde determinaron Que la comunicación Es servicio público Como que fuera agua potable Los de eléctrica O alcantarizado Cuando es un derecho humano Aquellos que le quitaron La capacidad A la Contraloría De hacer análisis de gestión Aquellos que cambiaron Las reglas Con respecto a los militares Y policías En el manejo De su parte profesional Aquella que determinó La relación indefinida Dichos por ellos Dichos por ellos mismos Que era monárquica El señor Rolando Panchana Se ufanaba diciendo No más Nunca más Una reelección Y el control De la partidocracia El propio Rafael Correa Decía que la alternancia En el poder Es basamento De la democracia Pero la cambiaron Inconstitucionalmente Yo, Patricio Donoso Asambleísta de Creo Sí respeto la constitución Aun cuando voté en contra ¿Y por qué voté en contra? Por estas novelerías Que hoy estamos pagando Factura a todos Porque tenemos que Componer este entuerto La pregunta suya Francisco Que es ¿Cómo componer? Ajá El tema es muy complicado Muy complicado porque Existe Tiene vida El Consejo de Participación Tiene vida Y si tiene vida Alguien tiene que nombrar A sus miembros Y los ecuatorianos Votamos mayoritariamente El 4 de febrero De que debe haber Un recambio Porque no había Cómo Formar la constitución No tiene que ser Mediante asamblea Mediante asamblea No hay otra No hay otra Igual que serios problemas Tendrán ahora Si quieren recomponer La reelección indefinida Tendrán que volver a ser Tendrán que volver a tener El poder para hacer el cambio En fin Yendo a su ¿Usted cree que no están En el poder? Bueno Por lo menos Quienes impulsaron La reelección indefinida Ya no Tal es que el propio Pero votaron o no votaron Los que están en la asamblea Por eso Así es ¿Cuántos? En esto Francisco Más del 60% Los asambleistas No, votaron todos Incluida la vicepresidenta La reelección Votaron todos Votaron todos Pero hay que aceptar Que ha habido un cambio De opinión Ellos tendrán que explicar El cambio No yo, por supuesto Pero igual dirán Que pueden explicarnos El cambio Cuando vuelvan A votar De la otra manera Sí, pero creo que Ha quedado consagrado Espero En el país No hay No hay nada consagrado No hay nada consagrado Pero espero que se haya consagrado La no reelección indefinida Por monárquica Como lo dijo Mujica Como lo dijo Mujica O lo dijo el propio Expresidente de la República Del Ecuador En fin Recomponer este tema Va a estar muy complicado Por las Porque estamos viendo Los serios problemas Que tenemos para nombrar Se dice que se despartidiza El nombramiento Pero tampoco es justo Que se satanice la política Porque habíamos políticos buenos Habíamos políticos Que sí Yo vivo diciendo Oigan Y a veces los medios Caemos en eso También Sí, sí, es verdad Pero Para algo Sino los políticos Exacto Y si no También ellos ¿Quiénes? Y la existencia De partidos políticos Es absolutamente necesario Para la democracia Claro Y alguien tiene que hacer El trabajo político Por lo tanto No satanicemos a los políticos Ni a los partidos Ni a los partidos políticos Que son absolutamente necesarios Pero que estamos en un lío Como en todo hay delincuentes Sí Así es Estamos en un lío Es que en este país Y con esto termino Esta partecita Me robo 30 segundos En este país Siempre nos vamos A los extremos Hubo gastos reservados Exagerados Se prohibió Todo gasto reservado Increíble Ya vemos que antes Ya vemos que Hubo gastos reservados Por ahí Los préstamos vinculados Se prohibió totalmente Y un empleado Del banco de Pichincha Tiene que pedir préstamo En el banco de la producción Porque si no No lo pueden prestar Al propio empleado Siempre nos vamos A los extremos Y lo que estamos viendo Es el extremo Lo que hay es que aplicar La ley y controlar Exacto Hay que controlar No tantas leyes Lo que hay que hacer Es aplicar La que existen Y olvídese De estas absurdas novelerías Del famoso Quinto Poder del Estado Miguel ¿Será factible una...? Patricio dice Y tú también has coincidido Si no es Una asamblea constituyente Entonces hay que ir A la asamblea constituyente Si hubiese ganado El señor Lazo Por lo menos O se le hubiesen proclamado Para no decir Si hubiese ganado Siempre quedó esa duda Yo creo que le habría ido A una muerte cruzada Con el Parlamento Y hubiese zanjado Obviamente que estas mayorías Todo hubiesen buscado Pero en el... Yo contrario a lo que la mayoría De la gente piensa Que lo mejor que le ha pasado Al país Que gane el señor Moreno Yo creo que no Creo que están tomados Del poder Y no quieren ir Lo que tú dices Es muy interesante Francisco Porque en el fondo Creo que no tenemos Todavía la capacidad Absoluta De comprender esta época Me da la impresión Me da la impresión Y en esto soy honesto contigo Que si hubiera ganado El candidato Guillermo Lazo Por el cual Digamos Gran parte de los ecuatorianos Votó Por lo menos El cuarenta y ocho punto cinco Al menos Tenemos esa certeza Quizá La situación Política del país Se hubiera exacerbado Más Convulsionado Entonces En el fondo Yo creo que Las cosas No se dieron tan mal Ya La perspectiva que yo tenía Era de una continuidad absoluta Al estilo El maduro venezolano ¿No? En el sentido De mantener Esta visión del Estado Absolutamente acaparadora Absolutamente intolerante Con la crítica Que sigan los casos de corrupción Tapados Los corruptos protegidos Y tomando decisiones Eso de algún modo cambió Y no le voy a defender Al presidente Moreno Pero sí creo Que asistimos A un momento político distinto En el cual La misma oposición Hoy en día Tiene una capacidad De perseguir Estos actos ilícitos Que durante diez años No existió No existió Pero más allá de eso Francisco Me da también la impresión De que pensar En lo que pudo haber sido En este momento Ya no es necesario Si no comenzar A pensar en lo que tú dices De lo que está pasando Que es la necesidad Que tiene el país De reinstitucionalizar La democracia A futuro No creo Que este sea El momento Y tal vez El momento no llegará Durante el gobierno de Moreno De convocar Una asamblea constituyente Para De algún modo Reconstruir La democracia Ecuatoriana Desde la El constitucionalismo Puro Que estuvo Totalmente Pervertido En Montecristi Claro O sea El neoconstitucionalismo Tiene cosas muy interesantes Lo que no tiene Lo que no hay Que repetir Son los errores De Montecristi Y de crear Un hiperpresidencialismo Como el que vivimos Y que fue tan nefasto Pero digamos Creo Que si tenemos Que ir construyendo Y en eso Los partidos políticos Tienen una responsabilidad Muy grande Las condiciones Para de aquí A unos cinco años Al menos Reunirnos En asamblea constituyente No hacer una nueva Constitución Francisco Estamos Si no Reformarla Reformarla Arreglar lo que está mal Lo que no funciona Lo que fue oprobioso Y continuar El país Cometió este problema Populista Desde su fundación De pensar Que con una constitución Nueva Las cosas iban a cambiar Era la panacea Del nuevo tiempo Próspero Y vinieron Gobiernos Tras gobiernos Que refundaron La patria Haciendo nuevas Constituciones Y el resultado Fue una Ingobernabilidad Una inestabilidad Política muy grande No creo que hay que Cambiar de constitución Creo que hay que Reformar esos problemas Pero no con Moreno Moreno Si bien Ha permitido O ha abierto La puerta A ciertos Procesos sociales Interesantes E importantes No creo Que sea el líder Que vaya a llevarnos A la reinstitucionalización Del país Sobre todo por el discurso Que tiene Sobre todo porque Él es un correísta Más Un correísta Que se ha peleado Y ha roto con correa Pero que durante Seis años Fue vicepresidente De la república Y se cayó Los abusos A la prensa Las persecuciones Con violaciones De derechos humanos Los jóvenes presos Como los 10 Del Uluncoto Los 12 Del central técnico Los de Saraguro Los de La Amazonía Es decir Hubo un silencio Cómplice De este personaje Y si bien Yo estoy De algún modo Expectante A este proceso Que estamos viviendo No creo Que sea Alianza País La organización Ni Lenin Moreno La persona Que deba liderar El proceso De retorno A la democracia Patricio Patricio Frente a eso Son los partidos Políticos Denostados Y todo Son los que han ayudado Yo a veces Cuando me dicen Es que el candidato No era el señor Lazo Digo yo Con plata y persona Como se dice Normalmente Este señor Tuvo la valentía De enfrentar Lo que enfrentó Y nos ayudó A abrir esta puerta En un grupo En los casos Así fue Es que han habido ¿Será él capaz De reconstruir algo? Sin duda Sin duda Es que en estos 10 años O sin él Esto no funciona En creo Guillermo Lazo Tiene un enorme Liderazgo Y una responsabilidad Aún mayor Y yo creo Que hay que apoyar Esa opción Porque lastimosamente Se dieron Tres eventos En estos 10 años Que son terribles Y Miguel En alguna medida Lo ha dicho En gran medida El primero Fue la toma Del poder A través de la destitución De 57 diputados Los volaron Dieron un golpe de estado La volada De 57 diputados Fue un verdadero Golpe de estado Se posesionaron El 15 de enero Del 2007 Y los destituyeron El 8 de marzo Duraron 7 semanas El tema De los manteles Y el país Toleró eso Algunos Yo no Yo sí peleé duro Porque me parecía Una barbaridad El votar A 57 diputados Cuando el gobierno Cuando alianza país Ni siquiera presentó Candidatos a diputados Pues precisamente Por eso Tenían una hoja Claro Y las elecciones Del 26 de noviembre Yo tengo buena memoria El 26 de noviembre Del 2006 Fue así Sin que el candidato Que quedó segundo En las elecciones En primera vuelta En octubre Porque en noviembre Le ganó Álvaro Boa No presentó candidatos Y se volaron En el primer golpe de estado Ese fue el primer Gran grave momento El segundo Una constitución Repito Yo voté en contra de ella Era mi derecho Por si acaso Era mi derecho El 30 y pico Por si acaso Nos votamos en contra De esa constitución Yo hice incluso Campaña por él Y yo hice mi campaña Por él Sin embargo Y soy respetuoso Por supuesto Pero ese fue Fue el segundo grave momento Y el tercero Fue aquel que todo el mundo Se está olvidando Que es la famosa Metida de la mano En la justicia Aquella sabatina Porque fue sábado Sábado 7 de mayo Del 2011 Se llevó adelante Una consulta popular En la cual Se pretextaron La vida de los gallos De los toros De los casinos Cuando bien pudo haber El ministerio de turismo Eliminado Los casinos Y hacer Ordenanzas De orden municipal Para evitar Que el toro Se muera en plaza Que lo maten En plaza al toro Pero se pretextó Aquello para qué Con confesión de parte Relevo de prueba Señor abogado Se metió La mano en la justicia Ahí sí En mi opinión Empezó a colapsar O continuó El colapsamiento real Y la toma del poder Y fue una toma Fenomenal En todos los sentidos Tanto que Luego se eliminaron Cosas terribles Como El examen previo De contraloría Para contratar obras Y claro Ayer lo dijo El señor Pero queda El examen Este que Si no presenta Un informe Acusatorio No hay como Seguir Que es terrible Y el señor Ha tenido guardados Los archivos En Miami Ahora Exacto Ahora para cambiar Todo esto Yo concuerdo Con Miguel Asamblea Constituyente Pero también Hacer una asamblea Constituyente Tiene sus bemoles Por una razón Yo soy de aquellos Que se opone A que cada gobierno Haga una nueva constitución Como que fuese Su plan de gobierno Increíble Cada nuevo gobernante Nueva constitución Tenemos 21 Constituciones Me parece En el Ecuador Y no es motivo De orgullo Pues El tener 21 Constituciones Estados Unidos Tiene uno solo Y unas cuantas enmiendas Bueno Pero si vamos En el camino De encontrar Algo que sea democrático Patricio Así tengamos 30 Es posible Es posible Pero a mi si Si me molesta A que momento Hacemos una Que nos funcione Que respete La democracia El problema Es que cada nueva Constitución Se ha dicho lo mismo Históricamente Cada constitución Se dice Esta es la que vale Yo fui parte En alguna medida De la del 98 Y decíamos Y digo fui parte Yo era parte De un movimiento independiente Y esa era una buena Constitución Con Ricardo Roboa Conformé Un movimiento Político independiente Y se decía Esta es la que va a valer Y yo recuerdo Que la del 67 68 Más bien he leído Más que recordar Por temas de edad Que inclusive Redactaron un artículo En la constitución Que decía En el caso De rompimiento Dictatorial Este es el camino Para volver a la democracia Nadie le hizo caso Es decir Es muy triste Yo soy ecuatoriano Por supuesto Y patriota Pero es muy triste Vivir en un país En el cual Cada cierto tiempo Se cambia la constitución Pensando Que esa es la panacea Y la solución A los problemas Y resulta que cada vez Estamos más cerca De algo que Cuando Miguel Nombró un apellido Que Miguel dijo A mí me produjo Escozor Y se me pararon los pelos Dijo Maduro Y cada vez Y cada vez Estamos más cerca Si no hacemos algo A lo que está pasando Ahora Pobre pueblo venezolano Y claro Copiamos lo de Venezuela El Consejo Nacional Electoral Se llamaba antes Tribunal Supremo Electoral Copiamos el nombre De Chávez Los enlaces ciudadanos Copiado de Chávez El nombre de todos Se ha copiado De Chávez Increíble Ya es hora Ojalá Claro que debe Deberá venir Una constituyente Luego que se le parezca Hablo en términos genéricos Medios O sea que la estructura Usted ve Patricio Que se queda como está Pero claro Y cuando votan Los morenistas De Alianza País Y los correístas Juntos Y no se pueden hacer Las cosas ¿Cómo vamos a hacer? Ahí le comienzo A detestar más Aún al señor Dejón Me explico El sistema Dejón Sistema perverso De adjudicación De escaños Hizo que En el periodo pasado El cual yo también Fue legislador El oficialismo Tenga 100 legisladores Con el 70 y pico por ciento De votos Aquí en Pichincha Con el 43 por ciento De los votos Tenían el 75 por ciento De asambleístas Diputados Digámoslo de frente Eso de asambleístas También es copiado Y el 54 En Cuenca El 100 por ciento Exacto En Cuenca tuvieron El 54 por ciento Y llevaron el 100 por ciento De asambleístas O de legisladores Yo cuando doy un discurso En la asamblea Ustedes me dirán Que yo hablo De colegas legisladores Hablo de Lo lógico Hay congreso de diputados Perdón Congreso de médicos Hay congreso de abogados Congreso de periodistas Pero aquí se niegan A hablar de congreso Somos un congreso Pero se inventaron Esto de asambleísta Como queriendo decir Que es algo fundacional Y no es así La república existe Desde hace muchos Muchos años Antes de que eso sigue Entonces yo Yo soy parlamentario Yo soy legislador También soy asambleísta Soy diputado Soy senador Porque me disgusta El haber copiado Lo que el señor Viciano Ordenó En aquella Constitución de Montecristo Miguel Una salida En la estructura Que estamos Como tú nos has dicho Que llevamos el momento Y vamos a traer Yo me temo Que hay muchas cosas Que van a seguir saliendo Y que lo que quieren Es tapar Y este gobierno De transición Lo que va a llevar Es a puertos seguros A los que gobernaron Estos diez años Y nos va a tener Discutiendo otras cosas Entre esas Esto si tenemos O no La posibilidad De reformar La constitución Una salida Que tú veas Hay líderes políticos Que estén dispuestos Sin egoísmo A ceder Sus espacios Para construir Algo nuevo Yo creo que el momento Que estamos viviendo Francisco Es muy interesante Y sobre todo Es un momento En el que el país Debería ser autocrítico Esa es la única forma Para salir De este Entrampamiento En el que Hemos caído Luego de diez años De tolerancia Ante un autoritarismo La consulta Era una puertita Creo que la consulta Es una puertita Como tú dices Pero creo que Si hace falta Un nivel de autocrítica Muy grande En el sentido De todo lo que fuimos Capaces de permitir Sistemáticos Sistemas represivos De persecución A periodistas A opositores Juicios totalmente políticos Contra investigadores De la corrupción Mientras los corruptos Eran Contralor General Del Estado Gerente de Petroecuador Ministros Del gabinete Del expresidente Correa Entonces Toleramos lo intolerable Francisco Y no creo que podamos Como país Seguir adelante Si no hacemos Un mea culpa De todo eso Y que las personas Que votaron Por este proceso Autoritario Se den cuenta Que el país Necesita Un puerto seguro Que no dependa De la euforia De la irracionalidad Emocional De una persona Que los sábados Tomaba las decisiones En medio de insultos Sin mayor inteligencia Emocional El país necesita Una institucionalidad Que lo embarque Con líderes Que se alternen En el poder Y de los cuales No dependa El sistema emocional De una persona Porque ese es El gran problema De los caudillismos La dependencia Emocional Que se crean Respecto de líderes Y sin eso No vamos a poder Llegar a ningún lado Francisco Para reconstruir La democracia Hay que crear Una cultura democrática Y en ese sentido Lo que ha dicho El legislador Donoso Es muy importante Hace falta Hace falta un sistema De partidos Fuertes Estructurados A nivel nacional No caudillistas Que no sean La tarima electoral De ningún caudillo Local ni nacional Que sean partidos Con formación política Con escuelas De militancia Que preparen gente Para que gobiernan Claro Yo no creo Que la solución Al problema Al que estamos Abocados Va a venir En uno Dos Tres años Tenemos que Como ecuatorianos Ponernos de acuerdo En comenzar a cambiar Día tras día En nuestro trabajo O sea Si el contralor Es corrupto Y el ex vicepresidente Era corrupto Nosotros no podemos Ni tolerar eso Ni actuar de esa forma En nuestras vidas En nuestras casas El cambio En este país Nos han vendido La idea De que son los políticos Y los procesos políticos En medio de esas Euforias colectivas Los que van a cambiar Las cosas Y no son así Los grandes procesos Son eminentemente ciudadanos Y eso es lo que falta Hace falta Que dejemos de confiar En los mesiánicos Me da la impresión Que a veces estamos esperando El sexto velasquismo O la segunda llegada Del mesías Pero no Eso no va a pasar Es la ciudadanía La que tiene que organizarse Y para no caer En los errores Digamos Que ya se cometieron En Montecristi En la consulta popular Para meter la mano En la justicia Creo Que las organizaciones sociales Los movimientos sociales Y políticos Tienen que reconstruirse Pero sobre todo Ponerse en estos días En estas semanas En estos meses En una posición De extrema alerta Este proceso De consulta popular Fue una puerta Y no podemos perder La oportunidad De que el país Se enrumbe Hay que vigilar Hay que fiscalizar Al poder público Desde la ciudadanía En todas épocas Oprobiosas Hay personas Que han resistido Y lo que hizo La Comisión Nacional Anticorrupción Es una cosa Que a los ecuatorianos Nos debe llenar Nos debe llenar De orgullo Resistir En una época Donde la justicia Estaba totalmente Tomada Por un grupo De delincuentes Y no había La más mínima oportunidad De tener un fallo Racional y en derecho Esa gente Se dedicó A investigar A los corruptos Y se dedicó A denunciar A gente poderosa Que controlaba El país Ese tipo de acciones Son las que hace falta En este momento No confío En Alianza País No confío En el presidente Moreno Ni en su capacidad De reinstitucionalizar La democracia Pero si confío En los movimientos Sociales Del Ecuador Patricio Si es que Le tomamos La palabra Al ex contralor Fugado En Miami Él tiene La documentación Por lo menos Que nos dé el número Para venir a ver Si aquí En el edificio De la contraloría Están guardados Él ratifica El informe Contra el fiscal general La fiscal subrogante Dice que le quitan Los guardias Que le quitan Los asesores Y ella tiene Iniciado un proceso Contra el fiscal Vaca Ahora con lo que dice El contralor Se sabe que lo de la policía Fue forzado Forjado Hemos vivido Un festival De la corrupción Un festival Pero por todo lado Donde se pone el dedo Salta pus Y si se habla de Yachay Saltan Serios problemas De orden ético Y si se habla De la refinería De Esmeraldas En su repotenciación Se robaron Más de mil millones De dólares Y yo me acuerdo Yo estuve ahí Como legislador Cuando el señor Glass Desde la tarima El 24 de mayo Decía Ve en lontananza La refinería Del Pacífico ¿Cuál refinería? Señor Glass Se robaron la plata No hay refinería Lo que hay Es un terreno Aplanado Que costó 1200 millones De dólares Y se llenaban La boca Hablando de De la refinería El Pacífico Donde usted En los medios Públicos Perdóneme Francisco Y usted ahora Ocupa una posición Estelar En el tema De la libertad De prensa Yo fui uno De los que me puso Un esparadrapo En la boca Pues el 14 de junio Del 2013 Cuando tenía apenas Un mes de legislador Y yo debuté Como legislador Me posee El 14 de mayo 2013 Un mes después Se aprobaba Sin debate Francisco Sin debate La ley de comunicación Cuatro minutos Antes de su votación Metieron El linchamiento El linchamiento mediático Y la superintendencia Del señor Ochoa Y yo si quiero Tomarme dos minutos Para hablar del señor Ochoa Y Eso sucedía Y sucedió En este país Lastimosamente Lastimosamente Barrió en las elecciones Por el sistema de Hunt Un movimiento Que al final Hizo Lo que quiso En el tema De no hacer Fiscalización Yo siempre Bregué Porque No exista Vestos de cláusulas De confidencialidad En temas de corrupción Cuando salió José Consenciado Santos Y todo este tema De Odebech En diciembre del 2016 Yo en un programa Aquí En Radio Democracia Me acuerdo Con Gonzalo Rosero Dije ¿De qué Cláusula de confidencialidad Me están hablando Si estamos hablando De corrupción Esto tiene que ser destapado Y yo fui Yo fui don de fiscal Yo Patricio Donoso Fui don de fiscal En aquella comisión Multipartidista Y le dije al fiscal Y la lista de Debrecht Y la lista de Debrecht No me venga a decir Que esto es falta Que el que no puede Entregársele Tal vez no este momento Porque no la tiene Pero después No la tiene configurada Me refiero Pero poco a poco Tienen que irnos Dando los nombres Y nos fueron dando Pero como pastillitas Yo creo que la confidencial No puede ser Quiero tomarme un minuto Para hablar Del juicio Al señor Carlos Ochoa Pero además Ahí yo diría Parte de la estructura Está tan funcionando Que la ley De comunicación Está vigente Y tenemos Es una ley Inconstitucional Se la demandó Estos señores De la corte Constitucional Se demoraron Trece meses En decir Adiós Si ha sido Constitucional Algo que no lo es Es tan inconstitucional Francisco Esa ley Que castiga No por lo que se dice Sino por lo que no se dice O por lo que dicen terceros Por lo que dicen terceros Como le pasó a Teleamazonas Cuando Lourdes Cuesta Mi colega legisladora De Creo Hizo un proyecto Que ya está Y que yo como miembro Lo empujé Y lo apoyé Y resulta que Le sancionaron a Teleamazonas Este señor Carlos Ochoa Resulta que Carlos Ochoa Sancionó a siete medios De comunicación Por no haber replicado Lo que dijo Una señora Kitchenerista Del periódico Página 2 Periódico de Quinta De la Argentina Kitchenerista La señora tenía Una camiseta Con la virgen En el pecho Pero la virgen Era la señora Cristina Gisner Blasfemia además Y resulta que Se castigó Creo que Esa democracia También A Teleamazonas A la hora A la hora Al expreso Porque no replicaron Siete diarios Siete Porque no replicaron Lo que en campaña Decía esta señora Insultándolo a Guillermo Lazo Una patraña Una barbaridad Y yo en aquel tiempo Recuerdo En el parlamento Dije Y por iniciativa propia Claro Porque el señor Ochoa No castiga A los diarios manejados Y medios manejados Por el gobierno Porque no han replicado La revista Vistazo Que decía Porque no cae Maduro Y no replicaron Es decir Era una ley Que castigaba Por lo que no se decía Tiene subjetividades Increíble Entonces ahora Que estamos enfrentando Este juicio Pues el señor Ochoa Tiene que ir a la asamblea Al juicio político Y explicar No solamente Los 115 mil dólares Que la Contraloría Le glosa O los 82 mil dólares De bonos Es decir Que eso no es Del juicio político Que eso es cuando Estaba en Gamavisión Y no la se reentende Si yo tenía Un tío abuelo Que cuando Le decían estas cosas Decía No me hagas reír Que tengo los labios partidos Al señor Ochoa Cuando me diga eso Le decís No me hagas reír Que tengo los labios partidos Más bien responda Por aquellos de la SECOM Que están siendo investigados Por la Contraloría Y la Fiscalía Y usted no dijo nada Un par de señores De apellido Bravo Un Marco Antonio Bravo Y un señor Carlos Bravo Que los sábados Hacían un chistecito Unos chistecitos Unas parodias Riendose de Lucio Guitieres De Guillermo Lazo Inclusive alguna vez Algo dijeron de mí No estoy hablando Ramón Bravo Ese sí es un buen periodista Pero él Él era contratado también Para desfrazarse Pero es un tipo No, no, no Ramón Bravo Es un hombre Que trabaja en la asamblea Muy bien Ahora trabaja Es un señor Carlos Bravo Y un señor Marco Antonio Bravo Que dijeron barbaridades Dos hermanos Dos hermanos Yo contra ellos Si tengo Porque recuerdo Cuando dijeron Unas barbaridades Haciendo una parodia Que se llamaba La lengua Lengua Araslo Lengua no sé qué Pagados Por todos los ecuatorianos Para que se rían Y se mofen De los otros De las sabatinas Absurdo Pero volviendo al tema La ley de comunicación Tiene que ser derogada Y le faltó Y le faltó a Lenín Moreno Incluir en la Dijo que no sabía Por qué no lo ha puesto Tenía que ser puesta Porque esa ley Es tan absurda Que yo me acuerdo Le decía A Gonzalo Rosero En alguna ocasión Gonzalo Le van a sancionar A usted Por estar entrevistándome A mí Y no estar cubriendo La noticia De la secretaria De prosecretaria Del secretario Que se va a Tababela Porque el señor Ochoa Castigaba a quienes No cubrían Lo que él decía Pregúntale Si a Chato Castillo Lo que hizo Le sancionaron al diario En La Hora Porque no cubrió Un tema del Chato Castillo En Loja Pero pese a haber publicado Que iba a ser La rendición de cuentas Que hizo la rendición de cuentas Y de todas maneras Los denunció Y cuando Y cuando La Hora Publicó Me acuerdo un titular Que lo tengo En mi oficina Que decía La SECOM En el caso SECOM Falló a favor de la SECOM Increíble Pero cierto Todo eso Tienen que responder Aquellos que patrocinaron ¿Usted cree que Esa mayoría De Alianza País Que fue electa Como Alianza País Se una Para Algunos sí Y puedan Pero podrían Pero podrían Dejar sin efecto Un juicio político No, no Ya se aprobó El juicio político Y está cambiando Si, no, no Pero cuando voten Para la censura Estoy absolutamente convencido Que tendremos Casi unanimidad En la censura Al señor Ochoa Porque vea Al señor Ochoa No le puede defender Nadie Porque el uso Y abuso De poder Que hizo Fue tan grande Una demostración Claro Ahora Él tiene pleno derecho A la defensa Nosotros sí le vamos A dar el derecho A la defensa Que él nos dio A los medios De comunicación Pero yo estoy convencido Que será censurado Que será censurado Y destituido Pero ahí no queda todo Lo que debe hacerse Más allá de lo que haga La fiscalía Con los señores De la SOCOM El par de hermanos Bravo Y el señor Ochoa Y todo eso Más allá de eso Tenemos que derogar Esa ley Porque no puede El país vivir Con esa Con esa absurda Y confiscatoria Ley Confiscatoria De la mente Que la transitoria Dice que hay que tener Una ley Pero no es No tan bárbara No tan bárbara Hay que construir Una que sea De defensa Del derecho Pero claro Pues no puede ser posible Que exista una ley Que evite Y que coarte El periodismo Investigativo Guillermo Lazo Suele decir una frase Que me permito Copiársela Él dice No hay mejor aliado De un gobierno honesto Que una prensa Libre e investigativa Y yo suelo añadir A esto Que a mí no me contaron Los casos Del Tragache Que es del DUSAC De la corte cervecera De estas trafacías Que se han hecho No me contó Un amigo Con el cual Me contó La prensa Libre e investigativa Como en su momento Me contó El caso Watergate O me contó Las trafacías De Vladimiro Montesinos En el Perú ¿Quién? La prensa Libre e investigativa Pero lo que más Me molesta de todo esto Lo que más Esto si ya llega al colmo Cuando yo hice campaña Y recorrí todo el país Muchos medios De comunicación pequeños Radios Pequeñas De provincias Me decían Vea asambleísta A nosotros nos cae Una segunda multa De tres mil dólares Y nos quiebran Por lo tanto Lo mejor es la autocensura Eso me lo decían a mí Entonces ahí sí Le voy a decir Al señor Ochoa ¿Cuántos medios De comunicación Se autocensuraron En virtud De aquellas multas Que eran nada más De medio Misión de dólares Que usted aplicó? Miguel Este es otro espacio En el que Vamos a tener que Ver cómo Se define el gobierno La ley de comunicación Y es tan evidente Que parece que Arrancó con fuerza Y esperemos que no Que Que la consecuencia De permanecer Con esta ley No sea solo El juicio político Sino que sea Concluir Con una nueva ley ¿Tú crees que se juzga Al estado De propaganda Con este juicio político? Mira Francisco A mí me da la impresión De que durante Diez años Desarrollaron Las personas De El anterior Y este gobierno Una capacidad De crear Cortinas de humo Para evitar Los temas importantes El tema importante Respecto a la libertad De expresión Es la derogatoria De la ley de comunicación El show Para que el gobierno No tenga que responder Por qué No incluyeron Ese tema En la consulta Y por qué No hay un proyecto Discutiéndose Por qué el presidente No ha propuesto uno Por qué no hay Digamos una intención Real al respecto ¿Pero si hay uno Propuesto por Lourdes? Por Lourdes Claro Sí, pero digamos Desde el punto de vista De el gobierno De quienes dijo además De quien dijo Que iba a haber una reforma Desde su campaña electoral Es este juicio Digamos La cortina de humo Y han decidido Ofrecer Como muestra De buena voluntad La cabeza De Carlos Ochoa En una bandeja Que es una cabeza Además Muy sintomática De una época nefasta Es una persona Que será censurada No tengo duda Por la asamblea nacional Y que irá Al basurero De la historia Y luego Al olvido absoluto Porque es el típico Caso De la persona Sin talento Que fue instrumento De una maquinaria Que le destruyó La vida Porque él no va a poder Ser nada Después de esto Nadie se podría Recuperar Luego de lo que Él ha hecho Y él lo hizo Por una lógica Por una lógica Con el cual Cuya ministra En teoría Tenía lazos Afectivos Entonces ¿Qué calidad moral Tenía para sancionar A medios de comunicación A esta persona Cuya independencia Como reportero Era absolutamente Cuestionable? Él no podía Ejercer ningún cargo Y lo hizo Solo porque fue El instrumento útil De un sistema Autoritario Para perseguir A la prensa Como instrumento Le sirvió tanto Y que Carlos Se ha aislado Y se dejó Instrumentalizar El poder por el poder Será Es el poder por el poder O sea A una persona Yo suelo decir Que hay que darle Una gota de poder Para conocerla realmente Para ver si tiene principios Para ver cómo es Y creo que al país Le consta Quién es Carlos Ochoa ¿Ganamos algo Con la censura? Sí Ganamos mucho Con la censura Porque más allá De la destitución Porque ya nadie Le hace ni caso A las barbaridades Que pone En sus resoluciones Más allá De la destitución Queda La posibilidad De que el poder Legislativo Del Ecuador Haya censurado Los actos oprobiosos De un sirviente Del autoritarismo Que más Digamos Descontroladamente Percibió medios De comunicación Para implementar Una verdad Única Oficial Incontrovertible Que era la verdad Del caudillo ¿Hay un juzgamiento Entonces A todo el estado De propaganda? Pienso que es el principio De un proceso Que los periodistas Tenemos que comenzar A pensar Porque una ley De comunicación No se puede hacer Sin el criterio De los periodistas Ellos Desde sus frustraciones Desde sus complejos Hicieron una ley De comunicación Pero la siguiente ley De comunicación Que reemplace A ese mamotreto Tiene que ser Una ley Que venga Desde la experiencia De los periodistas De los periodistas Que a nivel nacional Y en la academia Reflexionan Sobre la libertad De expresión Dicho esto Patricio Hoy en la tarde ¿Qué no más tendremos? Usted diría Que los dos proyectos De ley Enviados por el ejecutivo Pasen a la multipartidista O a alguna otra Alguno Tienen que pasar A la ley A la comisión Multipartidista Porque fue creada Exprofesamente Para aquello Y el CAL Tiene hoy en la tarde Y mi voto Será favorable A que esos proyectos Sean conocidos Por esa comisión No estoy 100% De acuerdo Con los proyectos De ley El CAL No tiene que juzgar Pero ya en la comisión Se podrá Sí, claro Se tiene que mejorar Se tiene que mejorar Es como cuando Se negó El juicio político A Espinosa O se negó Tantas veces Al propio vicepresidente Y yo Argumentaba Y con razón Que el CAL No tiene que sustanciar Esos juicios El CAL Simplemente Verificar firmas Verificar el anuncio De las pruebas Pero no Se estableció Que el CAL Puede juzgar No, no Y ahora Como soy consecuente Conmigo mismo Porque soy honesto Intelectualmente Y de todas las formas Por supuesto Tengo que votar a favor De que esos proyectos Sean conocidos Aunque tengo mis reparos Al proyecto Referente a la pregunta Número 3 Pero que ahí Estaríamos encargando A que la comisión A que la comisión La modifique Y presente algo más La tiene que modificar Y yo soy parte De esa comisión Repito Con voz Sin voto Y yo voy a proponer Ahí un sistema Un poco diferente Y lo digo en 30 segundos Un sistema a través del cual Aquellos que se inscriban Deben cumplir los requisitos Que la propia pregunta dice No deben ser parte De movimientos políticos O partidos políticos En los últimos 5 años ¿Y quién es inscribir Entonces la sociedad civil? La sociedad civil Tiene que inscribirles Pero una vez inscritos Allí tiene que operarse Un sistema de votación Que es clarísimo Y absolutamente honesto Cada ciudadano Deberá tener En mi opinión La opción de votar Por una persona Una Los siete más votados Ganan Y se acabó Una Si yo quiero votar Por Francisco Rocha He de ir en la En la papeleta Al apellido R Se lee y inscribir La R está de Alcance al final del alfabeto Busco Rocha Francisco Y voto por él Es decir La decisión del elector Tiene que ser Inequívoca A favor de una persona Y a un alfabeto Orden alfabético Orden alfabético Busco a Rocha Voto por Rocha Si es que esa es mi decisión Y los siete más votados Es fácil La computadora En un ratito El escrutinio Será rapidísimo Los siete más votados Serán los siete miembros Principales Y los subsiguientes Siete Los alternos Esa es mi opinión Ahora alguien me podría decir Ah pero hay que asegurar El tema hombre-mujer Perfecto Los cuatro más votados De un género Serán los elegidos Y los tres subsiguientes Más votados Del otro género Eso tendrá que hacer La comisión La comisión Miguel Se nos fue el tiempo Entonces Tú dirías Con este paso Si estamos respondiendo O estamos recibiendo Los ciudadanos Una respuesta Creo que Digamos Lo que acaba de decir El legislador Donoso Es realmente Un mecanismo Mucho más democrático Que lo que nos está planteando El presidente Moreno Y que es De algún modo Una traición Al sentido De la consulta popular Y a la voluntad Que el pueblo ecuatoriano Expresó Respecto De que es necesaria Independencia En los poderes públicos Y nunca más La metida de mano En todo Como se vivió En la última década Yo quiero agradecerles A ustedes Por compartir Estas reflexiones Este programa Estará a disposición De ustedes Nuevamente A partir de las Tres de la tarde Y ya estaremos Repartiéndoles Por Whatsapp Y por las redes sociales Bueno Aquí hay Como digo yo Sigue abriendo la puerta Esta puerta Que podría reinstitucionalizar Al país Gracias al arquitecto Patricio Donoso Asambleísta Del Ecuador Y al doctor Miguel Molina Periodista del diario La Hora Además de abogado Nos estamos encontrando El día miércoles Gracias Gracias